Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues para aprender a programar en Python, voy a practicar un poco la dicción, ¿vale? Para aprender a programar en Python vamos a usar un IDE. IDE significa Entorno de Desarrollo Integrado, ¿vale? Lo que hemos usado hasta ahora, que es el PSEIN, no es un entorno de desarrollo integrado, es un compilador. Tú le escribes un código y te lo ejecuta. Un entorno de desarrollo permite unir muchos archivos en un proyecto y hacer un código en condiciones, ¿vale? Como lo usan los profesionales. Entonces vamos a aprender con un programa que no me gusta, pero es lo que tengo que enseñar, hay otros que me gustan más. Yo, redundando en lo de preparar la clase, a ver, tú, a ver, que no suene mal. Bueno, tú si enseñas inglés, sabes lo que tienes que enseñar, ¿vale? Pero si enseñas informática, pues los lenguajes cambian, las herramientas cambian, no puedes hacer todos los días lo mismo porque desde tres años aquí han nacido nuevas cosas, ¿vale? Entonces yo tengo que mirar cada día o cada curso, este es mi primer año que doy esto, qué lenguaje dar. Entonces elegí el lenguaje, no me vale de nada lo que tengo antes, no me vale. El lenguaje y el entorno, para adaptarlo, o para que nosotros adaptéis. Entonces miré, mejores IDEs para Python, pum, pum, pum. Este, ¿cuál es el mejor? Por favor, ¿qué criterio queréis que usé? Para elegir el programa. ¿Qué criterio tengo yo de todos los programas que había en la lista? ¿Por qué elegí ese y no otro? ¿El lenguaje es igual de fácil de aprender? ¿Por qué se usa mucho? Porque hay muchos usuarios. Entonces si hay una base de usuarios fuerte, va a haber más ayuda, va a haber más vídeos en YouTube, si tiene alguna duda, va a haber más soporte. ¿Y cuál es el otro criterio? Que ya os voy a meter un poquito de... Hay cosas que tengo que explicar que no explico, y esto es importante. No, el lenguaje, no hablo del lenguaje, hablo del entorno. El código es, bueno. Yo confío en que os vaya a enterar. Porque el programa tiene una versión gratuita. ¿Vale? Entonces, cosa que tengo que decir. A ver si me creéis o no. Si vais a montar una empresa, todos vais a trabajar en una empresa, no sé que vais a estudiar, pero bueno, la mayoría vais a trabajar en una empresa. Aunque en vuestro entorno parezca o diga que todo el mundo usa programas pirateados, todo el mundo se descarga cosas, todo el mundo los descarga y los usa, eso no es verdad. Las empresas, normalmente, a no ser que sea un autónomo, que no tenga mucho... Una empresa que tiene dinero, pues para ellos comprar software no es lo más caro. ¿Vale? Entonces vais a trabajar con software propietario que cuesta dinero, software profesional. Entonces, que no os engañen diciendo, no, instala texto pirata que no pasa nada. Yo trabajo en una empresa constructora, teníamos que usar programas. Yo le decía, mira, vamos a comprarlo porque cuesta 300 euros. Esto, nosotros, bueno, él ganaba un montón de dinero porque hacía casa en Soto Grande, imaginaros, y lo tenemos oficial, ¿vale? ¿Que lo podía piratear? Sí, pero no me parecía bien. Lo voy a decir en el vídeo, aunque me detengan. He trabajado en una empresa que se dedica a instalar software y a arreglar ordenador y eso. Lo mismo. Para un usuario normal, venía el usuario, instálame el Photoshop, no sé qué, no sé cuánto. No, te lo puedo instalar. ¿Por qué? Porque una vez, tú dices que no pasa nunca. No pasa nunca. Vino uno y dijo, quiero que me instaléis Windows, Photoshop, el Office, el pensar en más programas. ¿Qué cuesta en dinero? ¿El qué? El Acroba. El Acroba es gratis. Ah, vale, vale. Venga, ¿qué más? El AutoCAD, que es un programa de diseño de... Y por política de empresa, mis compañeros, yo es que llevaba a la academia, yo no me metía en él. Pero por política de empresa, mis compañeros no instalaban software pirata. ¿Vale? Y yo estaba dentro de la academia escuchando. Este tío, qué poca... Quiero decir que la gente no te pide tanto así... Quiero decir, instala lo normal. Entonces ellos instalaban el Windows, que venía con el portátil, el LibreOffice este, o el... Y dice mi compañero, perdón, pero aquí por... Por política de empresa no podemos instalarle software que no sea oficial. Si usted tiene el software y nos lo trae, nosotros le formateamos el ordenador cuando se lo lleva y le instalamos el software. Pero si no tenemos la licencia, no... no podemos instalarlo. Y acerté así. Soy representante de Microsoft, ya va aquí la tarjeta... Y venía a ver si ustedes usaban el software de forma legal, bla, 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 bla... ¿Por qué te voy a engañar? No pasó nada, si lo hicimos bien. Ah, pero el tiempo que se lo podía formatear por el... Sí. Él le dijo que si él tenía el software que trajera el soporte, el pen o el CD o el DVD y él se lo instalaba. O sea, nosotros lo instalábamos. ¿Por qué se ha dicho que sí? ¿Que lo instalaba? ¿Una carabosa? ¿Demanda? ¿Una carabosa? ¿Una carabosa? ¿Una carabosa? ¿Cuándo os digan el software ilegal, no sé qué? En una empresa no. Un autónomo, como era yo en la academia, pues... ¿Viene uno a aprender Photoshop? Nadie me va a meter en la cárcel, ¿vale? No van a por gente pequeña, pero por empresa ya que tiene... Pues sí. Ay, yo no lo sé, yo como no hago esas cosas. Es verdad, no las hago. Yo ha... No voy a mentir, decir que antes no las hacía. Las hacía, pero ya no. ¿Usted pagó 100 euros con la clave de Windows? Yo no. No pago nada, yo me compro mi portátil y con el portátil que pagó viene Windows. Se acabó. Yo... ni me lo planteo. Entonces... Este programa tiene dos versiones, una profesional y una gratuita que tiene menos cosas, pero para lo que nosotros lo queremos, vale. ¿Ok? Entonces, para mí, algo importante que dice el temario de la Junta Andalucía de informática que tenemos que enseñar es usar software legal. Y esto es legal. ¿Vale? Guadaline es legal, esto es legal. ¿Vale? Cuando use algo ilegal no grabaré un vídeo y ya está. Entonces, el programa se llama PyCharm. Si lo descargáis, os tenéis que descargar también Python, que esto también lo tengo que explicar. Sí, ya os lo han descargado. Pero si lo vais a instalar en Windows, en Guadaline se instala todo. Pero en Windows hay que descargar el intérprete de Python, que está en la página python.org, y además el IDE, que está aquí en PyCharm, jetbrains.com. ¿Vale? Si no buscáis PyCharm, os sale del tirón. Tenéis que instalar las dos cosas. No. Sí, a lo mejor sí, seguramente tendrá... En el Guadaline no. Hemos instalado una cosa y ya está. Entonces, después de todo este rollo, que a mí sí me sirve, porque lo tengo que explicar. ¿Quién no lo tiene? ¿Cómo sabes que no lo tiene? Ahora voy, ahora voy, no te preocupes. ¿Me miráis un momento? Lo único que tenemos que hacer hoy es... ¿Me miráis? Que el mío tarda más en encargarse. Lo único que tenemos que hacer hoy es... ¿Me miras? ¿Quién te mira? Vamos a ver. Vamos a trabajar de forma distinta. Antes abrimos un programita, lo guardamos y lo subíamos. Ahora vamos a crear un proyecto. ¿Vale? En un proyecto puede haber un montón de archivos.py, que son archivos de Python. Entonces, vamos a hacer los programitas en el mismo proyecto y cada uno va a tener un proyecto. Si a alguien le borran el proyecto... Que me lo diga. Ahora os voy a enseñar, porque tú puedes subir el archivo individual a Moodle. De hecho, para mí es más cómodo corregir el archivo individual, abrirlo con un editor de texto y mirarlo que abrirlo en el proyecto y todo el rollo. Bueno. Parte de la ventana. Esta es la parte de código. La de aquí arriba a la derecha. Esta es la parte de proyecto. Aquí hay una columna con todos los archivos. Y hoy lo que tenéis que hacer... Apagar, monito, que lo voy a hacer ahora. Art File. File. Cuando pueda. New Project. ¿Ok? O, como dice un amigo mío, File New Project. Le ponéis un nombre al proyecto. Yo le voy a poner... Le ponéis vuestro nombre, o vuestros dos nombres. Yo le voy a poner... Tony Stark. Si le ponéis el nombre de vuestro personaje... Mejor. ¡Que no lo hagáis! Pues no lo hagáis. Venga. Si os sale esta ventana, le dais a This Window. Porque hay un proyecto abierto. Oye, me dice, ¿Dónde quieres abrir el proyecto? ¿En una ventana nueva o en la tuya? O en la tuya. De todas maneras voy uno por uno, ¿vale? Porque en la otra clase la primera vez es difícil. Ahora os parecerá un rollo todo. En dos días no os acordaréis de otra cosa. Esto pasa cuando cambias de... Que esta es otra cosa que a mí me gusta mucho de la informática. Que te obliga a cambiar mucho de... De cosas y acostumbrarte a los cambios. O sea, no pasa nada. Te ha cambiado el entorno, no pasa nada. Entonces, no sé qué. Y yo veo que cuando he dado clases a personas mayores, les cuesta más. Es decir, le cambiaban el navegador o salió una nueva versión y ya le cambiabas algo y se... Y aquí no, aquí es que... Que tu novia te ha dejado, pues... Pues más o menos... Que te han puesto... Te han cambiado el editor, pues... ¿Qué pasa? Lo mismo, eh. Mira. Ahora le doy aquí al botón derecho donde pone Tony Stark. New Python File. A ver, voy a hacer que se vea un poquito. Porque no veis nada. ¿Vale? Fichero de Python. Le ponéis un nombre. Le voy a llamar Hola Mundo. Le dais a Intro. Y ahora voy a cambiar, que con la otra clase no lo he hecho. A ver si puedo cambiar el tamaño, ¿vale? ¿Dónde será? ¿Se os ocurre o no? Configuración. Ya, ya. Tiene que estar en Edit Preferences, ¿no? No hay preferences aquí. No lo encuentro. Aquí está. File Settings. Venga, Font. Size. No me viene el tamaño aquí. ¿Qué hago? No sé, a ver, ¿qué pongo aquí? Venga, ¿qué? ¿Qué? Me pone aquí. Es que esto es en la consola. No sé yo. Venga. Print. Abre paréntesis. Lo voy a escribir otra vez, ¿vale? Que no habéis fijado en el truco. Mira. Print. Abre paréntesis. Se pone solo. Cierra paréntesis. Abre comillas. Salen dos comillas del tirón. Taorra. Y ahora ponéis lo que queráis, ¿vale? Hola, mundo. ¿Cómo era nuestra ía? ¿Platón? ¿Cómo era? Ibi. ¿Cómo se escribía? Ibi. ¿De dónde es eso? Ibi, no Ibi. Ibi. No, no. 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 Ibi. 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 A ver. Que me estoy equivocando ya tan pronto. Vamos a ver. Este lenguaje es case sensitive. ¿Qué significa case sensitive? Case. Case. No keys. Case. Case. A las mayúsculas. Hay lenguaje que da igual, que te lo acepta en el P6, le escribía y él más o menos lo reconocía. Pero aquí si le escribo print con mayúsculas me dice... ¿Qué? ¿Y por qué no quiere la mayúscula? ¿Por qué no quiere la mayúscula? No es porque es bastante... ¿Cómo? 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 ¿Vale? Y luego tiene otra cosilla que no conocía yo, que es que te comprueba el idioma. Es decir, lo que va dentro de las comillas, te está mirando, hola, como está en inglés, te dice, hola, está mal. Digo, tío. Bueno, ya he escrito el programa, que tiene una línea, lo voy a ejecutar. A mí me gusta la informática porque puedes ejecutar todos los días sin matar a nadie. Y no voy a hacer chiste. Ahora cuando deje de grabar. Run, digo run, run. Que a veces... ¿Ves? Hola, mundo. Pues ya está, ya he terminado. ¿Imprimí esto nomás? Aquí en la terminal, aquí abajo... Ah, vale, perdón. Ahí abajo. ¿Vale? Por ahora sí. Por ahora sí.